Más del metro, la Fiscalía General Capitalina no va a citar a comparecer a la exdirectora del sistema de transporte colectivo Florencia Serranía por el caso del desplome de la línea 12. La dependencia consideró que realizar citaciones sin contar con líneas de investigación implica una actuación deficiente de la autoridad ministerial y atenta contra los derechos humanos.